Música No hombre, muchísimas gracias Primero que nada, estoy muy agradecido por el apoyo De todos los medios aquí en Monterrey Me ha recibido muy bien Hoy ya mi tercer y último día de promo Por acá y agradecidos En verdad muy agradecidos Mira, vengo de Culiacán Veintiséis años Somos una propuesta Que le cantamos al amor y al desamor Mi música La mayoría de mi música yo la compongo Curiosamente este tema Mejor recuerda es el primer tema De mi carrera que yo no compuse Sin embargo es un tema que desde que escuché Me atrapó, me identifiqué De alguna manera Y decidimos lanzarlo Este es El segundo tema creo que Que entra aquí a Monterrey Y te puedo decir que Más o menos de un año Que tenemos trabajando esta plaza Estamos muy contentos De todo el resultado Que hemos tenido En mis redes sociales Me llegan muchos mensajes De personas de aquí de Monterrey Sí, sobre todo de esta zona Y pues es algo que nos tiene contentos Y sobre todo muy motivados Porque sabemos que Monterrey Es un lugar donde aprecian La música Donde realmente Exigen que sea Música buena Nosotros tratamos De llenarles el ojo Tratamos de trabajar lo suficiente Para que suceda eso Difícil Sí, es un público difícil Pero algo que me he dado cuenta Aquí en Monterrey Es que Aquí Al artista Lo reciben muy bien Lo valoran mucho Eso es algo que sí me he dado cuenta Aquí en Monterrey O al menos en el caso mío Desde la primera vez Que yo llegué aquí Yo llegué A Arena Monterrey Sin Ni siquiera Tener publicidad Que iba a estar en ese evento De tener Del compromiso de cantar 40 minutos A que la gente No me dejó bajarme Y cantar Un poquito más de una hora Me Me hizo sentir Que Que aquí en Monterrey Me Me abrieron de alguna forma La puerta Entonces Te puedo decir que Que creo que Me ha recibido bien Creo que Se está convirtiendo En una En una segunda casa También en Monterrey Y estamos celebrando así Trabajando Viendo como En menos de dos meses El tema llegó al top 10 En México Pasó los Los cuatro millones De reproducciones Eso Nos Nos motiva a seguir Trabajando Y a seguir Yo siempre he dicho Que hacer la promoción Es cansado Pero bonito El disco Lo estrenamos el 30 de agosto Ya está terminado Ya está hecho Nada más estamos Afinando los detalles Del lanzamiento La disquera Mi disquera Universal Que es con quienes Estamos ya trabajando En equipo Ellos están arreglando Ya toda la parte legal Permisos Todo Todo esa Esa parte Y me da mucho gusto Porque este disco Es el primer disco Que tuve la oportunidad De estar De meter mano En la producción En los arreglos Son 13 temas Que Viene de todo Viene muy variado No es un disco Tan romántico Como todos los otros Que he hecho En este Vienen baladas Vienen rancheras Vienen cumbias Vienen corridos Viene Hicimos algo hasta De mariachi Una Una combinación De mariachi Que hicimos Una sorpresita Que creo que Que les va a gustar El tema En esta vida Que también va a salir El mismo día Del estreno Del Del disco Si A diferencia De mis otros discos Este Si un disco Lo ves como tu hijo Yo creo que este Lo voy a ver como el hijo Consentido Por lo mismo Porque Estuve más horas En el estudio Estuve más tiempo Involucrado En En su creación Y Y me gustó mucho La verdad el resultado Me gustó mucho Lo que dices De los seguidores Y de las vistas Y todo eso El camino ha sido Pues ha sido largo No No canto victoria todavía No No me atrevo a decir Ah ya la hicimos No Pero te puedo decir Que estamos muy felices De ver como Del día que empezamos Al día de hoy Las cosas han Han cambiado La Simplemente como Como la gente Hay lugares en los que yo Ni siquiera sé Si me conocen O me escuchen allá Y llegar a la ciudad Y ver que si me conocen O que cantan las canciones O que O sea Todo ese tipo de cosas Que suceden Son cosas que a veces Uno No se da cuenta Hasta el momento Que va al lugar Y ve todo El resultado Cada vez que vengo a Monterrey Me regreso Con un sabor de boca Positivo Bonito Ya Ya con muchos amigos acá Ya con Con mucho cariño Recibido por acá Y yo Quisiera pronto Ya venir a Hacer una presentación acá No Son como unos ocho temas Míos más o menos Los otros temas Vienen composiciones Pues de Julio Baumea Que es este tema Mejor recuerda Vienen temas De Giovanni Cabrera Vienen temas De Lenin Félix De Oscar Páez Compositores De allá de Sinaloa Y Te lo digo Yo ya quiero Que salga ese disco Yo ya me estoy muriendo Porque salga Y porque la gente Lo escuche Y saber el resultado Que va a tener Claro Lo que es Facebook Twitter Instagram Me encuentran como Cristian Jacobo Cristian Sinache Muy importante Todas mis cuentas Están verificadas Entonces ahí No tiene pérdida Lo que sí les puedo asegurar Es que yo soy El que las maneja personalmente Que a veces me tardo un poquito En contestar Que a veces me tardo un poquito Pero trato de De ser yo El que El que Maneje Esa parte Pues claro Claro Hay Pues hay planes Hay sueños Sueños que De querer colaborar Con artistas Como el Buki Este Me gustaría también Hacer En algún momento Con Alfredo Olivas Este Me gustaría también Con Jos Favela Jos Favela Porque también es de allá De Sinaloa Y también es Es cantautor Creo que podría Pasar algo interesante Y también algo En otro género ¿Por qué no? Una fusión Con un artista De algún otro género No descarto nada Al final del día Para mí música es música Y se trata de De hacer Algo interesante Para el público Así es Al final del día Las colaboraciones Siempre son para Para sumar Unos con otros Y Y Qué chulada sería Poder colaborar Con artistas Pues así De esa talla Como te los menciono A toda la audiencia Bajo los reflectores Invitarlos A que apoyen Este nuevo disco Este nuevo sencillo Mejor recuerda De su amigo Cris en Jacobo Y pues que les digo Muchas gracias Por todo su apoyo Cuando menos lo esperaba Apareciste Hoy mis días Todos son tristes Desde que estás A mi lado No me alcanza Con decirte Que te amo Quiero que pasen Los años Y estar más Enamorados Me enseñaste Que el amor Más que pensarlo Es cuestión De disfrutarlo Y si no es tiempo Perdido Cuando menos Lo esperaba Coincidimos Y es que Dios Me ha bendecido Con tenerte Aquí Conmigo Con tenerte 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 Gracias.